Bienvenidos a una edición más de Camino a la Raider, de esta que es su radio y televisión, coaching, radio y televisión, bueno, y también de Radio TV Golf, bueno, y también de Televisión Golf, que estamos muy agradecidos en este comienzo de año y estamos haciendo mejoras y tenemos muchas, muchas sorpresas. Ya están cambiando las carátulas de entrada, están cambiando los cuerpos, están cambiando todo, estamos haciendo un cambio, 2018 lleva a esa novedad. Y bueno, incluso vamos a hacer programas fuera de los sitios habituales, ya tenemos el de la carrera, que se estrenó uno de nuestros acompañantes en este programa de hoy, el pasado día, que vamos a seguir haciendo cambios, pero se lo iré contando poco a poco. Y lo bueno, lo indescriptible, lo magnífico, lo maravilloso es que tengo conmigo a dos personas, una en Skype, que es de la casa y que ahora presentaré, y otra, mirad, don Marco Polacci, director general de IACTO en España, nada más y nada menos, el mayor y mejor y único mayorista de golf del mundo mundial. Fuera verdad. Yo creo que soy lo mejor del mundo mundial. ¿Qué tal estás, por cierto? Muy bien, calzado, pero bien, porque efectivamente Fitur no es fácil. No es fácil, no es fácil. Además, con citas en un pabellón, en el otro, y cada uno a medio kilómetro de distancia del otro. Y entonces, sí, muy bien. Todo ha ido muy bien el día, ya se han cerrado ciertos eventos de IACTO que vamos a traer. Eso queremos que nos cuentes, eso es lo que queremos que nos cuentes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y al otro lado del Atlántico, en medio del mar, en una isla paradisíaca, en manga corta, no está, pero casi, el único, el indescriptible, el magnífico Isidro Chicho Morales. Has visto que no me he equivocado, porque luego no lo dirás. Porque estoy bien, no estoy cansado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la verdad, genial. Bueno, el clima en Canarias, como siempre, fantástico, maravilloso, con un poquito de fresco desde hace un par de semanas, se nota. Porque el Canario, notamos el frío, desde luego que sí, sobre todo por la humedad tan grande. Pero bueno, este es el pequeño continente. Hoy estamos aquí a 14 grados, y si nos vamos a 50 kilómetros, o en línea recta a 30 kilómetros, pues, atravesando todas las montañas y barrancos, pues, estaríamos en más palomas, y ahora mismo, pues, la temperatura sería muy superior a la que estoy ahora, en casa. O sea, que podemos estar disfrutando de playa, de turismo, de hacer senderismo, y, cómo no, de golf. Y de golf. Bueno, nosotros además vamos a disfrutar, en breve, que lo van a ver ustedes como siempre, de la maravillosa cocina del lugar donde estamos, porque estamos en El Estudiante. Una cancha magnífica, muy nueva además, con tres añitos, en Madrid, justo al lado de la Moraleja. Pero uno de los restaurantes más señeros, que tú lo conocías muy bien, que hay en Madrid, que es José Luis. Y que nos va a delitar, y Chicho lo ha probado recientemente, ¿verdad? En este mes, el día 2, estábamos grabando un programa aquí. Exactamente, correcto. Y que se ayuda mucho, y que merece la pena, señoras y señores, que lo visiten, evidentemente. Cuéntanos de Fitur, cuéntanos. Fitur, pues el primer día de Fitur, yo he llegado esta mañana muy temprano. Salí de Málaga a las 7 de la mañana con el AVE, muy bien, por cierto. Tardamos 2 horas y 35 minutos. Es una maravilla, ¿eh? Sí, es una maravilla. Y luego enlacé directamente con las citas en Fitur, y hasta ahora que tú has pasado para... Sí, yo te he recogido hace un momento. Y muy cansado, pero contento, porque efectivamente pudimos cerrar algunos eventos para el futuro en España, que son eventos organizados por Yacto, que es la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf, con sede en Londres. Y ahí efectivamente el presidente de la Asociación es Peter Walton, que es increíble, que tiene unas ideas fantásticas. Hacía tanto lo que hace, ¿eh? Para empezar, ha creado esta organización y efectivamente ha puesto orden en lo que es la industria del turismo de golf. Sí, claro. Y luego, evidentemente, ya son 20 años que existen. Claro, fíjate. Entonces ya es muy importante para cualquier empresa, para cualquier resort que quiera entrar en el mundo del turismo de golf, creo que es obligatorio pasar por Yacto. Porque ahí efectivamente tienen todos los tour operadores y los tour operadores de Yacto, pues efectivamente están manejando como el 80% de los paquetes de golf en el mundo. Sí, fíjate. Entonces, es... Te decía, ¿no? Es que es el mayor mayorista con diferencia. Yo tengo la suerte de poder echar una mano a este hombre, a Peter, que lo conocí hace 21 años y me pareció que la idea que tuvo en aquel entonces era fantástica. Entonces, desde entonces colaboro con ellos. ¿Apostaste por aquella idea? Sí. Y efectivamente, total, total, efectivamente. Bueno, la parte, ya las conté alguna vez, porque has estado aquí más veces, lo que pasa es que Chicho no lo conoce y algunos de los oyentes que se han incorporado, porque en aquel entonces nos oía muchísima menos gente. Ahora nos hallan unas cifras que marean. Este señor, evidentemente, con el acento que tiene, es italiano, criado en Australia, reubicado en la zona de Medio Oriente durante un tiempo y afincado ahora en Málaga, para ser exacto, en San Pedro de Alcántara. Sí, por ahí, en Estepona ahora. En Estepona, en Estepona. Costa del Sol. Costa del Sol. Por eso tiene ese color tan bueno. Y que tiene una peculiaridad que a mí me encanta, él la borrece, todo hay que decirlo, pero a mí me encanta que lleva desde el primer viaje que hiciste, y tu vida está en el mundo del viaje, y además tienes que estar viajando constantemente, apuntadas las horas que lleva en un avión. ¿Cuánto llevas a día de hoy, Bajo? Porque es impresionante. No he hecho los cálculos últimos, entonces tengo media libreta, ¿no? Yo tengo que calcular, pero la última vez estaba alrededor de tres meses. ¿Tres meses en un avión, en el aire? Sí, en el aire. Es curiosísimo el dato, ¿eh? La verdad que sí. Es que es desde el primero, además, desde el primero que hiciste lo tomaste. Sí, no sé por qué. Estas tonterías que uno hace, ¿no? Y luego sigo con la misma tontería, y luego de vez en cuando voy mirando los vuelos que hice, ¡ah, mira que estuve ahí! ¡Ah, ya me acuerdo! Y entonces, ya mirando los vuelos. Es una manía, entre comillas, simpaticísima y agradabilísima, que a mí me divierte mucho, y que tú aborreces. Tú cada vez que dices, ¡no tres meses! ¡Ah, qué barbaridad! No, pero no te creas, ¿eh? Ahí, ahí, bueno, yo conocí a un director de marketing de una compañía hotelera muy conocida, se dice el pecado, pero no el pecador, que además viajaba muchísimo, iba, bueno, daba la vuelta al mundo, se puede decir, visitando hoteles, y un poco hacían estudios de marketing y demás, sin, y ojo, que no existía el internet, ni existía en las redes sociales. Y él coleccionaba, curioso, tacitas de café de los diferentes hoteles donde iba. Y siempre se llevaba una tacita de café. Y tenía una colección espectacular. Con el símbolo del, o sea, el símbolo de dónde era, o sea, de la cadena en sí, y de abajo de dónde era, sea en Ibiza, o sea, en Madrid, o sea, en Kuwait, ¿vale? Y lo tenía. Me enseñó el detalle, y yo estaba flipando colores. Son detalles, son detalles de colección, que llaman mucho la atención, y digo, bueno, oye. Mira, te voy a hacer este signo, que ya te lo vas conociendo, tú que eres de la casa, estamos en esa zona, y entonces tengo que decir algo, tú necesitas comprar una parcela, necesitas comprar un piso, necesitas comprar un chalé, un hotel, ¿por qué no? No, habla con Centro 21, te va a dar un servicio magnífico. Y especialmente Centro 21 Antilla, que tiene oficina en Marbella, pero también en Madrid, que tiene dos, te va a dar un servicio maravilloso, estupendo. Y próximamente, Centro 21 Gran Canaria, ¿verdad, Chicho? Le va a dar ese servicio en cualquier sitio. Tenlo muy presente, tenlo muy presente. Señoras, señores, escuchen, por favor, todos estos consejos, que además nos permiten y nos ayudan a mantener el tipo y a seguir adelante en esta vida. Y volvemos ya. Es cuestión de dos minutitos nada más. Ya mismo. Chao, 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 chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos además con pinchos, solo nos falta jugar al golf. Oye, si he dicho, el campo a mí que me apasiona es Cabanillas Golf en Guadalajara. Yo soy socio. He estado jugando con un montón de gente últimamente. Con Chicho me he quedado con ganas y contigo no te quiero decir. Merece la pena. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Todo un campo, todo un campo. 14 hoyos con agua. Todo un campo. 18 bolas que perdí hace dos meses. Ya la semana pasada, no la anterior, porque la semana pasada hacía tanto frío que no he jugado. Ya no pierdo ninguna. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Os lo recomiendo. Un gran cambio. Seguramente. Lo vamos a hacer quizá en verano. Yo creo que es el mejor momento. Es el mejor momento. Es el mejor momento. Como que no, ¿no? Ahora es para sufridores de Apater. No, no, no. No merece la pena. No merece la pena. Ya sufro bastante jugando a gol sin tener que aguantar. No merece el frío también. Exactamente, exactamente. Oye, cuéntanos más de... Danos una exclusiva. Esto es una radio y una televisión. Pues exclusiva es... ¿Y acto va a hacer? Pues vamos a apostar por el turismo de gol femenino. Y entonces es una idea que tenía Peter Walton desde hace mucho tiempo. Qué gran idea. Ha preparado una propuesta y pues la estamos justamente desarrollando en estos días. Hoy, mañana tendré que volver ahí para empezar ya a organizar las cosas. Gran idea, gran idea. Bueno, traer periodistas de golf, mujeres, traer jugadoras de golf, algunas, tener una conferencia ahí para todas las mujeres y realmente hacer ver que el destino de Marbella acoge a las mujeres jugadoras de golf con mucho más que golf. Entonces tendrán la posibilidad de ver más cosas que pueden hacer. Pero creo que es justo apostar un poco por el golf femenino. Porque al final y al cabo las mujeres son las que toman las decisiones en todas las casas. Casi en todas las casas. En mía seguro, vamos. Yo creo que... Yo no conozco a nadie que esté bajo ese tema. O sea, es lo que hay. Y entonces creo que aparte de después de haber tenido tantos eventos ahí en la Costa del Sol, haber tenido la IGTM, haber tenido el Yacto Trofe, haber tenido la Ryder Cup, haber tenido Open, de todo, necesitamos ahora empezar a hacer cosas nuevas. Y esto creo que va a hacer hablar mucho. Es una gran idea. Y espero que efectivamente se pueda hacer este año. Estamos trabajando para que efectivamente se pueda hacer este año. Es un poco al principio ahora porque todavía no está del todo cerrado. Muchas gracias. Pero la idea es esta, efectivamente, poderla traer. Ya sabes, traerlas a José Luis a que tomen una buena comida y un buen espincho, ¿verdad? Yo tengo buenos recuerdos de José Luis porque he venido aquí a Madrid muchos años, a Fitur. Y en el centro siempre caíamos una o dos veces en José Luis. Sí, efectivamente. Muy buen género. Pues eso está bastante bien, sobre todo también pensando en ciertos destinos turísticos. Y lo hablo por mi parte, por la palabra que me trae, que es Canarias. En Canarias hay 24 campos de golf. Todos tienen un atractivo turístico. Todos, aparte de los dos campos privados, tres campos privados que pueda haber en Canarias. Los dos que están en Gran Canaria y el Real Club de Golf de Tenerife. El resto son todos campos turísticos. Y ocupan de las siete islas canarias, cinco. Exceptuando en La Palma y en El Hierro, que no hay campos. Y sabiendo que, por ejemplo, este año estamos hablando de Fitur. Y la idea me parece fantástica de tener y preparar forfets directamente para el golf femenino. Pues creo que me parece algo grande, ¿no? Nada más sabiendo que hay, este año, en 2017, perdón, Canarias recibió 16 millones de turistas. Un 6,7% más que en el 2016. Y son cifras muy buenas. Yo no quiero patinar en esto, pero ¿habéis pensado en el tema del LGD o como es? De gays, lesbianas, porque allí evidentemente un cliente... Bueno, es un turismo importante, ¿eh? Sí, es un turismo importante. Es un turismo importante. Es espectacular, ¿no? En cuenta que en Gran Canaria, en el mes de mayo, que se celebra, creo que es, bueno, la Gay Pride, es una pasada. O sea, se llena durante cuatro o cinco días todos los hoteles en la zona sur de Gran Canaria. Y hay una serie de centros que son exclusivamente para ellos. Hay hoteles, o en este caso apartamentos y centros, apartamentos, bungalows y tal, que se dedican solo a ellos. Y es un turismo donde la media de consumo es muy, muy superior al turismo habitual. Y eso que desde hace unos años, menos mal, menos mal, se ha cortado un poco el all inclusive, el todo incluido, que ha ido poco a poco, menos mal, desapareciendo a favor de lo que es la media pensión, que eso da muchísimo más dinero. Bueno, y estarás de acuerdo conmigo, vamos. Sí, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. El all inclusive, por ejemplo, en nuestra zona no puede funcionar. No. Para empezar. Porque en cualquier hotel que tú vayas, cuando sales de la puerta del hotel, a un lado tiene 250 bares de restaurante, al otro lado, 500 restaurantes y bares. Entonces, no puedes efectivamente obligar al cliente a quedarse en el hotel ahí. Esto lo pueden hacer en otros destinos. Pero exactamente, lo mismo que en Canarias. Hay destinos que efectivamente están, destinos de golf, por ejemplo, en Turquía, en Belek, efectivamente, es un destino fantástico. Ahí dan el all inclusive, porque no hay más. Si tú sales del hotel... Exactamente. Hay otro hotel. Es como decir, voy a República Dominicana o Cancún, es exactamente lo mismo. Hay destinos que efectivamente se necesita el all inclusive. Nosotros no lo podemos dar. Se ha intentado, efectivamente, hay algunos hoteles que lo han intentado ahí en la Cosa del Sol, pero no ha funcionado. No, no, es que acabas en cualquier chiquito, en cualquier sitio. En cambio, la media pensión... Claro, la media pensión sí. Claro, exactamente. Yo mismo viajo así, muchas veces viajo en media pensión porque es lo más sencillo. Tengo una niña de 8 años, es la manera más fácil de que si nos hemos quedado en la piscina... Exacto, invita a conocer el lugar de destino. Bueno, invita a consumir fuera del hotel, invita muchas cosas, invita incluso a crear puestos de trabajo, que la gente no lo crea. Porque si todos se quedan en el hotel, el chiringuito que está enfrente cierra. Es que está claro, y no es ley de Murphy, o sea, es una cadena. Es así, es así. Sí, efectivamente. Oye, lo que me tenéis que contar es un poco, esto se llama Camino a la Raider, todavía no estamos en el camino muy ancho a la Raider, pero ¿cómo llevas el tema de la Raider? Porque Yachto debe estar haciendo algún tipo de viajes y algún tipo de situaciones para este gran evento que vamos a tener en París este año, ¿no? Pues Yachto realmente no se ocupa directamente a la Raider, evidentemente, pero sí que favorece todo lo que sea posible al destino, como Francia. En Francia hay una persona que representa Yachto, entonces todas las necesidades que tiene, evidentemente, se apoya a la asociación. Claro. Y por ahí sí, que se han hecho grandes cosas, creo que no, los franceses son un poco herméticos, ¿no? Les gusta hacer las cosas a su manera. No vamos a hablar mal, ¿no? No, 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 mal no, no se habla nunca mal, pero lo hacen a su manera, entonces quizá no necesita demasiadas sugerencias. Vale. Entonces ellos saben lo que quieren. Qué diplomático eres. Pero el año pasado, al final del año pasado, tuvimos la IGTM en Cannes y efectivamente revolucionaron un poco todo, ¿no? El evento lo revolucionaron ellos porque se han decidido ciertas cosas que efectivamente no se hacían nunca, pero vale. Curioso, pues nada, hay que tragar con... Digo, hay que aceptar la situación porque puede ser una cosa. Claro, hay que despejar todo, ¿no? Me parece correcto. Ten en cuenta que ya de por sí París es bastante caro, hay que preparar forfets, hay que preparar muchísimas cosas de cara, por ejemplo, a la Raider, ¿vale? Sobre todo también porque cuanto más cerca estés del campo, más caro te va a salir, eso está clarísimo. O sea, yo siempre me acordaré la primera vez que yo fui a Montmeló a ver la Fórmula 1, fui buscando lógicamente cercanía. Y bueno, aparte de los precios, se echaron a reír porque dicen, mire, esto está yendo desde hace un año. Claro, claro. Desde hace un año están las reservas ya, esto está cerrado. Iba a venir, por cierto, ya no nos queda ni un minuto, iba a venir Fernando Sánchez Carvallar, que tú conoces muy bien y que es muy majo ahora contigo. Pero ha tenido un problema y él sí tiene una asociación en la cual tiene una serie de hoteles también, que trabaja contigo evidentemente. Y iba a hablar el tema de París con más detalle, pero por eso te lo preguntaba a ti que eres el gran especialista. Pero de todas maneras, si no es París, podéis venir a Guadalajara, al Dublin House, donde tenemos un programa, tenemos un gran programa. Que también Chicho, Chicho está en todas partes, macho, es como el Espíritu Santo, que también Chicho ha podido disfrutar. Se viene desde Canarias, hemos estado charlando y hemos disfrutado de ello, ¿verdad, Chicho? Hombre, claro, hay que aprovechar para saltar el charco cualquier ocasión es buena. Tú, Pepe Domingo Castaña, nos falta Marco, Marco tenemos para el siguiente que traerlo. Tenemos que traerlo. Por supuesto, por supuesto. Y luego un programa nuevo en la carrera, sí, sí, sí. Y para que se sepa que no es de broma, esto es de verdad. Sí, sí, no es de atrecho, no, a ver, de verdad, de verdad, huele que no te quiero decir. Qué bueno, qué recuerdo que me trae José Luis. Y tenemos otro programa que es precisamente con Chicho, con Octavio y con más personas. La semana que viene tendremos, no sé si al alcalde de la Ciudad Europea del Deporte de 2018, que todavía no me la ha confirmado, pero sí al concejal de deportes. Y vamos a disfrutar en la carrera, un sitio magnífico donde también se come de maravilla. Y vamos a disfrutar de un buen programa. Volvemos ya mismo y les sigo contando cosas a la vuelta. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play y iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio? Aumentar sus ventas? Internacionalizarse? Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Nos han dado una exclusiva, genial, porque nosotros, muchísimas gracias. Hoy está todo extraordinario, muchísimas gracias. Nos han dado la exclusiva del turismo femenino de golf a la Costa del Sol, que es una idea fantástica, fantástica. Y a mí se me ocurre que todas estas personas, si necesitan algo, hay una empresa que se llama Coaching Golf, y que es mía. Y que se dedica a ayudar a las personas a mejorar su golf en los temas de su cabeza y de temas de buscar objetivos y mejorar. Pero, sobre todo, lo que hacemos más es Coaching Ejecutivo, jugando al golf. Si ustedes quieren, Coaching Golf les va a dar ese servicio. Se lo tenía que recordar de vez en cuando. Es que, o sea, tengo una radio, tenemos una radio gigantesca que, gracias a Dios, ustedes oyen y ven. Y nunca menciono a lo que me dedico. Es una cosa increíble, ¿no? Es el primer programa, ¿verdad, Chicho? En mucho tiempo que empiezo a mencionarlo. Porque me dedico a esto, pero también a otras cosas. Oye, cuéntame, contadme, pero cuéntame tú, principalmente, Marco, que vienes de Fitur, ¿qué cosas realmente importantes e interesantes has visto en la feria? Aparte, por supuesto, de los temas de acto que has ido a tratar. Pues la verdad que no he tenido tiempo hoy de ver la feria Fitur. Porque he ido de una cita a otra, hablando temas. Entonces, sí, estuve en la comunidad valenciana, hablando de lo que hicimos el año pasado, que ha sido el trofi en Alicante, en Costa Blanca, que ha salido muy bien. Y están pensando de traerlo otra vez. Quieren, efectivamente, están diciendo, mira, igual lo vamos a traer otra vez, porque el resultado que estamos teniendo después del evento, en mayo del año pasado, ha sido brutal. ¿Ah, sí? ¿Se ha notado? Sí, se ha notado muchísimo. Entonces, están más que felices y contentos. Y entonces, pues, esto es algo que he visto. He hablado con estas personas y nada más. Pero no he tenido la oportunidad de visitar el Fitur. Al detalle, claro. Sí. No, he tenido nada más que citas. ¿Te dará tiempo mañana? Mañana espero, sí, de poder ver algo más. Una vez que he terminado todas las citas, pues, dedicaré un tiempecito, si las piernas me lo permiten. Sí, porque es una paliza, ¿verdad? Sí, dar algunas vueltas. Sí, es bastante paliza. Estar en ferias, estar ahí entre reuniones, quedar con gente, estar visitando. Y durante tres días, son tres días intensos de trabajo. No es estar visitando por visitar. O sea, yo sé lo que es eso. No, no, merece la pena, porque yo este año creo que no voy a ir. Hay el día de Guadalajara, el día 19, que me han invitado. Pero no, 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 yo creo que no vamos a ir. Me gusta pasar de vez en cuando, pero es que esto de la radio me está quitando el sentido. Me quita el tiempo. Pero bueno, sí sería bueno pasarse por ahí. Pero yo se los recomiendo, señores. Pase, incluso el fin de semana. El visitante de calle va a disfrutar una barbaridad con el tema y va a descubrir cantidad de pequeños detalles que solamente en la feria los va a poder encontrar, ¿verdad? Efectivamente. Yo puedo hablar un poco más del pabellón de Andalucía, donde he tenido varias citas hoy. Entonces he tenido modo de ver los stands de Huelva, de Cádiz, del Costa del Sol, etcétera, de Málaga. Y la verdad que sí que hay muchísimas ofertas ahí. Hay muchos profesionales ahí atendiendo a todo el mundo. Y hay paquetes de golf muy interesantes. Y ahora mismo, una pregunta. Ahora mismo, ¿cuál sería el destino más habitual como paquete de golf? ¿Cuál sería el destino rey o el destino estrella? Pues me pides un poco en contropié, ¿no? Porque yo tengo que decir Andalucía, tengo que decir Costa del Sol, porque yo vivo ahí. Claro, normal que sea Andalucía, normal. Pero sin ser Andalucía, porque claro, Andalucía presume y lógicamente de 53, 53 campos de golf, 53, 54, ¿no? Y eso lógicamente es una gran demanda, una gran oferta. Pero hay que decir también que durante la IGTM en Cannes el año pasado, votaron los tour operadores y periodistas, votaron el mejor destino de Europa a Costa Blanca. ¿Qué curioso? Toda la parte de Levante. Levante. Después de haber tenido ahí el trofe. Claro, el trofe. Efectivamente, han venido 80 tour operadores, 70, 80 tour operadores. Claro. Han visto, han vivido, han tenido la posibilidad de hacer el pre-fam trip, el post-fam trip, donde efectivamente el destino le han dado la oportunidad de visitar más campos, de jugar nueve hoyos en este y en el otro. Han tenido la oportunidad de comer y beber bien. Y entonces, efectivamente, cuando fue la hora de votar el mejor destino de Europa, pues evidentemente han votado Costa Blanca. Claro. Gran Canaria lo fue hace algunos años también, como mejor destino. Pues lo importante es que el mejor destino de Europa sea siempre en España. Sí, efectivamente. Lógicamente. Lógicamente que el dinero se queda en España. Eso es, siempre. Pero vamos, que eso es una pelea que yo, y creo que en alguna u otra ocasión lo hemos comentado, Mariano, que creo yo que falta un tour operador grande español. O sea, no hablemos de un tuyo, hablemos de tal, creo que haría falta algo de eso. Hay gente, yo conozco gente de turismo español, ¿verdad? Porque la marca de turismo... Sí, 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 hay muchas empresas, hay muchas agencias, minoristas, mayoristas... Pero ¿no hay un gran tour operador español a día de hoy o qué? ¿De golf? Hay muchos tour operadores de golf en España, pero es un... Pero no españoles al 100%. Sí, 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 sí. Sí. Pero no necesariamente grande como lo estáis diciendo vosotros. Ah, claro, claro. Ahí hay unos cuantos que efectivamente están moviendo muchos turistas, pero quizá se especializan en ciertas zonas, ¿no? Quizá. Sí, sí, sí. Son receptivos de ciertas zonas donde son efectivamente grandes especialistas, ¿no? Entonces pueden hacer unas ofertas muy buenas, muy interesantes, entonces se especializan en esto. Pero yo creo que uno grande, un gran tour operador de golf en España, no creo que... No, yo digo que no hay, ¿verdad? Hay muchos buenos, ¿eh? Hay muchísimos buenos. Sí, sí lo hay. Hay dos cosas que Coaching Radio y Televisión tiene que hacer. Fomentar un turismo de golf a través de un tour operador y conseguir montar un tour operador y conseguir que por fin haya un torneo de golf decente en España, ¿eh? Que es lo que llevamos hablando desde el año pasado, ¿verdad, Chicho? Sí, totalmente. Un Open de España que ha desaparecido y cada vez hace más falta. Porque había cinco grandes en España, cinco dentro del tour europeo. Y ahora solo queda uno y de milagro. Y estamos hablando del de Valderrama, que bueno, que está patrocinado, se puede decir, por Sergio García. No, pero pasa la Rolex este año, con lo cual también se va de ahí, yo creo, ¿eh? Yo, este, están buscando, a veces dicen que pueda aparecer el Open de España este año. Pero no se sabe nada. De hecho, ahora de buscar fechas y todo esto es muy, muy complicado, ¿no? Este año se va a jugar de Valderrama. Tengo entendido que sí. Oye, yo os tengo que recordar que hay una agencia que comunica muy bien, que se llama Mi Negocio Web. Tú, si quieres comunicar en redes sociales, cualquiera de tus informaciones, cuenta con ella. También, además de comunicar en redes sociales, si necesitas una página de web con un diseño exquisito, también te lo puede dar. Y, además, también se encarga de cualquier otro tipo de comunicación, publicidad normal y tradicional, que no llega a ser tan penetrante como este mercado tan espectacular de las redes sociales, pero que también está, francamente, bien. Mi Negocio Web, te va a gustar, ¿eh? Señoras, señores, volvemos ya mismo. En nada. Dos minutitos, estamos de vuelta. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Aquí estamos de vuelta señores, en la última parte señoras y señores del programa. Yo tenía que mencionar algo. Bueno, realmente tenía que mencionar más cosas, pero se me han quedado en el tintero para el final. Pero hay algo muy importante. Alltuchicas.com En esa página web van a encontrar ustedes todo tipo de regalos. Tú si necesitas bisutería, si definitivamente te pasas al mundo de los pendientes, lo vas a encontrar ahí. Genial, con un diseño extraordinario. Mi hija ha diseñado dos, porque la han invitado a ello y tiene... Y ha quedado muy bonito, especialmente dedicada para niños de su edad y que les gusta mucho el tema. Y tiene mucho éxito. Alltuchicas. Alltuchicas. ¿Vale? Pues lo miraré. Para mí pendientes lo veo un poco complicado. Yo también lo veo. Para mi mujer o para mi hija, igual sí. Ahí vas a encontrar. También tienen una vertiente muy curiosa, porque es que también te hacen la carta astral y la revolución solar. Algo que a mí personalmente hace años me parecía brujería o similar. Hasta que mi mujer me introdujo en ese mundo con una noticia. Se te va a caer la empresa hace diez años. Le dije, oye, no me digas tonterías. Y se me cayó. Entonces creo mucho y muy en serio en todo esto. Hay que respetar todo. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Bueno, contadme un poco ahora de otras cosas. Estábamos, mientras que oíamos el resto de consejos, hablando de París, hablando de cómo vamos a conseguir ir, de qué haríamos si tenemos que ir. Y Chicho estaba contando unas posibilidades, Marco otras y yo... Cuéntame, tú hablabas precisamente de una anécdota personal en la cual Versailles decías que era caro. Sí, es caro la zona ahí de Versailles. Y para nosotros cuando íbamos al Open de Francia, en el mismo campo de golf nacional, pues fuimos ahí a Versailles y nos costó muchísimo. Entonces decidimos buscar un hotelito ahí en París y coger el tren y tardan 25 minutos en llegar. Porque hay el autobús que te lleva al campo y la verdad que no merece la pena quedarse demasiado cerca del campo. Si se consiguen las entradas a un precio razonable, yo creo que sí que merece la pena ir ahí en París. Yo soy empresario, yo no pago, lo siento, pero es la ventaja. Alguna ventaja tenía que tener. Y te dan una mochilita y un regalo que siempre es bueno. Pero estar ahí en una Ryder Cup, yo he tenido la gran suerte de poder ir a tres Ryder Cup. Una en Estados Unidos, justo antes del 97 cuando la tuvimos nosotros, en Valderrama. Sí, hace muchos años. La verdad que el ambiente que se respira en el campo cuando se... Sí, diferente, todo. Es totalmente distinto. Tú lo puedes ver en la televisión todo lo que tú quieras, pero cuando estás en el campo... Y luego en el mismo campo lo que hacíamos nosotros, el primer año cuando fuimos en Estados Unidos, nos metieron ahí en la carpa de Johnny Walker. Entonces, con buena compañía, evidentemente, con un televisor muy grande que se podía ver, pero de vez en cuando necesitábamos salir fuera de la carpa para respirar un poco el aire eléctrico. Es algo totalmente distinto. El ambiente es impresionante. Pero yo, chiquitito como soy, no podía ver nadie. Yo me acercé, lo intenté. Yo intenté acercarme al tí de salida para ver Constantino Roca, para ver Isevediano y todos los grandes. Y no había nada. Había muchas piernas. Y además, cuando los americanos son muy grandes, había nada más que rodillas. Todas rodillas y nada más. Entonces, volví a la carpa. Pero afuera sí que se respiraba un ambiente fantástico. Merece la pena. Sí, merece la pena. Efectivamente. Además, estoy de acuerdo. Es mejor quedarse en las afueras. O sea, en este caso, en París. Buscarse algo económico. Hay vuelos incluso que están bastante bien saliendo incluso desde Gran Canaria. Porque, claro, una cosa es salir de Madrid. Pero es que nosotros los canarios tenemos que salir desde un poquito más abajo, de más al sur. Y eso se nota. Y eso se nota en la cartera, en el bolsillo. Eso se nota mucho. Y los trenes, lo que es la última vez que estuve yo en París, sí es verdad que es caro. Pero no considero caro el transporte. No, el transporte no está caro. No, pero es caro. Es caro hasta para los parisinos. No es que sea barato. Sí, 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 claro. Pero bueno, en el nivel de vida es diferente. Hay muchas cosas. Hay muchos conceptos. Hay muchas historias. También es verdad que yo estaba en Noruega este año. Y Noruega es muy caro. O sea, la corona noruega es muy caro. Pero, oye, también tiene una serie de beneficios para todos ellos. Yo no puedo ir a Noruega. Tengo que pedir un préstamo. La verdad, yo he ido varias veces y cada vez ha ido peor. Y ya no me lo puedo permitir. Es que, claro, es que la corona está a nueve euros y algo. Por eso se vienen aquí y por eso se vienen a jugar al golf aquí, evidentemente. Tengo muchos noruegos, efectivamente, a la cosa del sol. Tengo varios amigos y un operador es que, efectivamente... Pues yo tengo que volver este año. Por asuntos familiares. Oye, ¿qué planes tienes para estos meses? Que a mí me gustaría contar contigo. Bueno, ahora ha sido el primer estreno que hemos hecho de un programa en vivo y en directo los tres juntos. Pero me gustaría contar contigo de vez en cuando. ¿Y cómo tienes los próximos meses? Yo sigo colaborando con Peter Walton, que efectivamente con Yacto y los torneos trato de echarle una mano en todo lo que pueda para que se puedan realizar más eventos de Yacto en España, que es lo que me interesa a mí. Sobre todo que, efectivamente, España sea siempre el número uno y Andalucía el número uno. Siempre ahí ser los primeros. Eres italiano, español y andaluz. Sí. Ahí está el tema. Mis hijos han nacido los tres ahí. Bueno, tus hijos son españoles, andaluces. Andaluces. Entonces, yo no tengo más remedio que eso de Andalucía. Se te nota en el acento. Vamos, te vas a lanzar por bulería de un momento a otro. Bueno, ese... ¿Y tienes cantidad de viajes, cantidad de situaciones? Hay algunos viajes, sí. Estoy, efectivamente, viajando un poco menos. Pero ahora, eventualmente, los viajes se puedan hacer en España, ¿no? Para ver vestidos, para ver cosas. Y si se puede ayudar a algún destino a desarrollar lo que es su oferta, pues se hace. Eso también es uno de los servicios que presta Yanko. Eso es muy bueno, claro. Efectivamente, se ha hecho con Logroño, se ha hecho con nuestros destinos, se ha echado una mano, lo que se ha podido. Y entre todos, efectivamente, se consigue mejorar lo que es la imagen que se da. Es un sitio excepcional. Yo he planteado un viaje ahí a Aro, ¿no? Exactamente a Logroño. Sí. O solo a Logroño. Muy bonito a Logroño, sí, sí. Me gusta, porque tengo un compañero de colegio que es Martín en la Cuesta, una de las bodegas más antiguas de la zona. Y entonces me parece un sitio excepcional para ir a jugar al golf y para poder disfrutar de la zona. Y hay el problema ahí que se come muy mal y se bebe muy mal. No, horrible. Terrible. Se da río. Hay un gran desconocido que es el Bermúdez de Rioja, que es una cosa espectacular. No me he tenido... Espectacular. Tengo una razón para volver, ¿eh? El Bermúdez de Rioja es una cosa espectacular. Yo voy a hacer publicidad de mi amigo. Tú tómate un Bermúdez de Martín en la Cuesta, desde el más barato al más caro, y vas a alucinar. Es una cosa espectacular, Martín. Pero solo, ¿eh? Y frío, si puede ser. Sí, sí, sí. Fresquito. Yo en marzo me voy a Bilbao a jugar al golf y a solo comer. Bueno, ahí también. También es otro de los sitios. Y salimos de aquí, ya lo dije, salimos de aquí unas 20 personas, jugadores todos y socios del Real Club de Golf de Las Palmas. Y ya lo tenemos todo organizado. Y nos vamos todos para el norte. Ahí tendremos que hacer un programa cuando llegues. Pero ahora lo que tenemos que decir es que, lástima que terminó, se nos ha acabado el tiempo. ¿Ya? ¿Pero ya? Ya. Ya. Te has dejado en tintero un montón de cosas. Te hubiera gustado hablar Marco con Marco, pero Marco va a volver. Bueno, o sea, eso lo tenemos claro. Entonces podremos disfrutar de su compañía y vete tú a saber si los tres juntos. Si Dios quiere, puede ser. Ojalá. Ojalá. Marco, Marco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta siempre. En este año, si Dios quiere, más de una vez, ¿verdad? Si es así, si es posible. Ojalá. Ojalá. Chicho, a ti te veo mañana, ¿no? Pero... El lunes que viene, sí. Tendremos noticias. A ver qué traen las noticias. Esperemos. Un español gane en Abu Dhabi. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Y a ustedes, señoras, señores, les veo en el programa de Chicho otra vez, porque este es el último programa de la semana y hasta la semana que viene no volvemos, pero será ya mismo. Disfruten, disfruten el fin de semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao, chao. Adiós. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.